Con mi compa Charly, por algo redazo mi compa dice Me voy a presentar Me conocen como el Charly aquí en la ciudad Flores viene de mi afán Y al albergazo estoy con usted aunque ahorita está Guardadito allá en la sombra Me doblan o verlo a diario pero en mi mente va a estar Bronco sangre modesta mi viejo si la va a armar Al ganar de avanzar En la vida lo hacían siempre le busco Y más lo que se rajar Le atoramos a lo que venga y mal no me va Generando y generando los billetes van llegando Ya no me puedo quejar Los putazos aguantamos yo nací pa' progresar Cargo historias pa' tirar Años tengo pocos pero me las sé rifar Aprendo mi dealtad Al que firme está con uno si no va pa' atrás No ocupo a raza corriente mi mal verde me protege Nunca me ha dejado atrás Aquí seguimos goleando es lo que más se me da Houston me verán Ay di mis primeros pasos como he de olvidar Mi esposa y mi mamá Mis hermanos y mi niña no pueden faltar Por ello yo doy la vida que mi Dios me lo bendiga Mi familia es prioridad Por ellos lo dirá todo no me importa batallar Paso a retirar Me conocen como el Charlie aquí en la ciudad Por el viernes de mi papá De albergazos estoy con usted aunque ahorita están Guardadito allá en la sombra Me dobla no verlo a diario pero mi mente va a estar Pronto saldremos de esta mi viejo si la va a armar Pronto saldremos de esta mi viejo si la va a entrar